No queremos que esto suceda, pero si llegara a pasar, AFOSECAT San Martín estará contigo. Desde el momento que adquieres tu SOAT vehicular con nosotros, tienes garantizado un servicio de calidad adecuado a tus necesidades, con la atención rápida y oportuna que nos caracteriza. Coberturamos gastos médicos, incapacidad temporal, invalidez permanente, gastos de sepelio e indemnización por muerte. Cumplimos con lo que ofrecemos. AFOSECAT San Martín. 14 años, brindándote seguridad y confianza.